Dentro de la categoría Super Gallo, se enfrentan en el Rincón Rojo de Sarandí, Provincia de Buenos Aires. Con un peso de 55 kilos, 100, 5, 5, 100, para Leandro David Esperante. Y en el Rincón Azul, nacido en Maipú, Provincia de Mendoza, con un peso de 54 kilos, 750 gramos, 5, 4, 750 gramos, para Claudio Sebastián Aguirre. Arbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás, son jueces, el señor Omar Fernández, el señor Edgardo Codutti, y el señor Hugo Bainesman. Categoría Super Gallo, combate a 6 rounds. Impecable Daniel Santibáñez. Gustavo Tomás, convoca a los boxeadores al centro del cuadrilátero. Damos paso atrás, cuidado, cabezas, golpes bajos, acá están mis órdenes y cumplan con el reglamento. Choque, y a los rincones. Subir un poquito más el pantalón, ¿eh? ¿Sabe quién nos está mirando? ¿Quién? Walter Nelson, Macaya Márquez y Los Nocheros, en Salta, todos juntos, prendidos a la pantalla de Tice Sports. El gran Macaya Márquez que tuvo la oportunidad de relatar un combate de Carlos Monzón. Un gran saludo para Macaya. Lo podríamos invitar en alguna transmisión. Muy bien, tiempo de primera vuelta y la aparición de Esperante. La caída de Claudia Aguirre, la cuenta de Tomás. Así arrancó la segunda pelea de la noche en la pantalla de Tice Sports. Dijimos, cuando lo vimos, Silvana, nos había gustado. Leonardo Esperante, que ahora va por la definición. Vamos a ver si encuentra la distancia, como lo hizo en la primera acción. El boxeador de Sarandí. El que tiene a Delfino Pérez en el rincón, pertenece al equipo de Jessica Bob. Buena movilidad para Esperante. Con mucha confianza, ya arrancó la primera vuelta, se mueve bien con las piernas. Lo sorprendió, como un rayo. Entró en la zona de castigo. Sobre Claudio Aguirre, que está cortado. Atención, que el mendocino tiene un corte. Y vamos a ver cómo va a trabajar su rincón sobre esa herida. Puntea y llega. Apertura de mano izquierda por parte de Esperante. Como lo marcaba Silvana, buen movimiento de piernas. Para sorprenderlo, a Claudio Aguirre. Que da la sensación de que ahora trata de enarbolar otra pelea luego de la caída. En el primer impacto certero por parte de Esperante. Se expone demasiado también Aguirre cuando pasa el ataque. Muy abierto, muy frontal. Vamos a ver si Esperante sabe capitalizar este blanco, este hueco que le deja para filtrar sus manos. Quiere abrir el camino a Aguirre, sin embargo. Le quiere poner fuego a la pelea. Buen alcance, buenos movimientos de Esperante. Hablando de Macaya Márquez y retomando la conversación. Tuvo como docente a Manolo Hermida, entrenador del Luna Park. El querido Macaya. Nuevamente aparece Esperante. Macaya decía, me explicó todos los golpes del boxeo. Ahora cuando empecé a relatar era derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un fenómeno. Queda fuera de distancia, de tiempo. Los golpes al aire por parte de Aguirre. Y ahí busca Esperante. Y ahí busca Esperante, perfecto en el detalle. Cada ventana que deja abierta Aguirre, lo sabe aprovechar Esperante. Muy activo en esta primera vuelta. Ya vamos a estar marcando las derrotas de Esperante. Que tiene un récord interesante, pero que lo convalida con sus muy buenas actuaciones. Se terminó la primera vuelta, el primer descanso, donde ya hubo una incidencia importante, la caída de Aguirre. La escuchamos a Silvana Carcetti. Diez para Esperante en la primera vuelta, ocho para Aguirre. Conquistó una muy buena diferencia en este primer asalto. Lo decíamos, tiene siete victorias, siete antes del límite. Y las tres derrotas fue porque había oscilado su boxeo. No se pudo mantener constante en actividad en aquellas peleas. La primera en 2011, frente a Miguel Ángel Correa. Perdió por puntos en cuatro vueltas. Mientras vemos la caída, justo cuando amanecía la vuelta, cuando amanecía la pelea. Movía bien la mano izquierda y a la lona. Gustavo Tomás, aplicándole la cuenta de protección. Ahí intentaba Aguirre pasar al ataque, conectar por dentro, pero el tiempo y la distancia fue todo para Leandro David Esperante. La segunda derrota frente a Jesús David Aguirre por puntos en cuatro vueltas. Y la tercera también en 2012, frente a Gabriel Ovejero por puntos en seis vueltas. Muy bien, allí está el detalle estadístico del Leonardo Esperante, el que marcó la primera diferencia en este combate pactado a seis. El boxeador de pantalón blanco. El viernes que viene, en San Vicente, combatirá Carolina Duer. Enfrentará la neuquina Mayra Gómez, la pupila de Bruno Godoy. Y el sábado que viene, en Chile, en Quelón, allí el neuquino Roberto Ceballos va a enfrentar a José Velázquez en categoría Gallo. Seguimos aquí, en esta segunda vuelta, que arrancó con ritmo. Y que no ha perdido la claridad, el concepto boxístico, en Leandro Esperante. Mueve bien la mano izquierda, arriba, abajo, recto, en forma de cross. Y que tiene un manejo del tiempo y la distancia, que merece ser destacado. Cuando vemos permanentemente boxeadores que, a cualquier costo y de cualquier modo, intentan acortar la distancia. Esperante es prudente y sabe en qué momento atacar. Sobre todo porque basa el boxeo en sus piernas, es la clave. Sabe pararse bien, se traslada, no se queda en boxear verticalmente, abre el ring. Y no recibe castigo, es su primera premisa. Primero defenderse, obstaculizar a su oponente. Con lo que me sobra, ataco. Claro. O si no, trabajando sobre las falencias del rival. Cuando queda fuera de foco, mal posicionado, allí Esperante marca la diferencia con golpes concretos. Lo ha hecho en la primera vuelta y lo está marcando también, acentuadamente, en este segundo asalto. No encuentra la distancia el boxeador de Maipú. Llegaba bien ahí con el cruzado de mano izquierda a Irre. Son pocos los golpes del boxeador de Mendoza que llegan a destino. Es que tiene la temperatura del combate, Esperante. Sabe cómo manejar los tiempos y ya ha logrado descifrarlo a Claudio Aguirre. Que sin embargo, quiere tratar de encontrar su golpe. Combate con el corazón este boxeador que viene de una provincia riquísima en materia boxística. Uno parece que cansa ya el televidente, al espectador, de nombrar a Nicolino, a Pascual Pérez, a Cirilo Gil. Pero fueron notables. Nuevamente Esperante cruzando la mano izquierda. Llegando con claridad sobre la mandíbula de Claudio Aguirre. Una nueva diferencia para el pibe de Sarandí cuando se está terminando Silvana la segunda vuelta. Ya vamos a escuchar el concepto de nuestra comentarista. Estamos en la noche de Avellaneda. Se termina la segunda vuelta, corte y volvemos. Primera ya estamos viviendo la tercera vuelta. 23 de agosto en New York. Atención con promoción de Mike Tyson. Estará peleando Claudio Marrero, el invicto en 14 peleas. Va a enfrentar al argentino Jesús Cuellar. Silvana, el fallo de la tercera vuelta. Le aplicamos 10 para Esperante. De la segunda, perdón. 9 para Aguirre, 20-17. El parcial de boxeo de primera. Ya estamos en el tercer asalto. Relata Sergio Charito por Tice Sports. Cómoda diferencia para Esperante en la tarjeta de boxeo de primera. Tengamos en cuenta que Aguirre cayó en el primer asalto. Busca salir del fondo. Claudio Aguirre, el mendocino. El boxeador de pantalón oscuro. Mendoza que sufrió el resultado. Quizá no es la actuación de Daniel Brizuela. Combatiendo en Australia. Perdiendo con Ciro Jordan. Hace 14 días. De aquella derrota de Daniel Brizuela. El representante olímpico del boxeo nacional en Beijing. En los Juegos de Beijing. No pude ver el combate total. Pero me dijeron que fue una pelea cerrada. La de Brizuela. En los Juegos de Atenas, perdón. Hice una pelea digna. El estilo de Brizuela. Con su ritmo. Atención, eh. La cuenta de Tomás. Se toma su pierna. Claudio Aguirre. Knockout. 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 Terminó de esta manera. Knockout en la tercera vuelta. Se quedó ahí Aguirre. Una lesión de un jugador de fútbol. Un jugador de rugby. Atípica. Para la actividad boxística. Se tomó el tobillo. Da la sensación de que se tomó el tobillo Claudio Aguirre. Quizá pisó mal. Quédate sentado. Quédate sentado. Acusa un terrible dolor en su pierna derecha, en su pie derecho. Sí, ya le sacaron el calzado. Seguramente el director, Fernando Rodríguez, estará buscando la imagen. Sí, es en el pie, es en el pie derecho. Allí está el médico. Se le habrá trabado. Se dobló. Habrá pisado mal. Vamos a verlo. A ver, Silvana, lo compartimos. Pisó mal, eh. Pisó mal, Aguirre. Se dobló el tobillo. Sí. Insistimos, una lesión atípica, ¿no? En esta actividad. Esperante estaba haciendo muy bien las cosas. Se estaba floreando con su boxeo. Las hizo muy bien. Sí, 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 sí. Quería seguirle aportando su riqueza técnica, pero lamentablemente Claudio Aguirre no pudo continuar. Se queja de la lona, del estado del ring. Y este es un detalle para tenerlo en cuenta para las próximas peleas. Me parece que podría contar a Aguirre, a los que se encargan de la fiscalización, el estado del cuadrilátero también. Bueno. Se terminó así el combate. Knockout en la tercera vuelta, producto de una lesión en su pie derecho. En el boxeador mendocino. Terminó siendo más fácil, quizá, para Esperante, de lo que el pupilo de Delfino Pérez esperaba. El reconocimiento del público para este noble boxeador. No pudo hacer más nada. Su pie le dijo basta. Ahora sí, Daniel Santibáñez con el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el tercer round, el hombre de Sarandí, Leandro David Esperante. Ganó el pibe de la casa. Ganó el pibe de Sarandí para festejar con los suyos. Victoria número 8 para Leandro Esperante. Este es el análisis de Silvana Carcetti en un combate accidentado. Knockout 3 para sumar su victoria número 8. 8 antes del límite en una jornada magnífica en donde ha desarrollado su mejor bagaje boxístico. Manejando bien la mano izquierda, trasladándose con sus piernas de manera lateral, abriendo el ring, proponiendo siempre el boxeo bonito. Es técnico, tiene tiempo, tiene distancia y boxea lindo. Tiene 24 años, un par de peleas y ya hay que medirlo con alguno en serio. Pero para seguirlo de cerca, a Leandro Esperante. Hacemos un pequeño corte y continuamos con lo mejor de boxeo de peor.